Durante décadas, los cosmólogos se han preguntado si la estructura a gran escala del universo es un fractal, es decir, si se ve igual sin importar cuán grande sea la escala. Después de completar estudios masivos de galaxias, los científicos finalmente tienen una respuesta, no, pero en cierto modo. A principios del siglo XX los astrónomos, comenzando con Edwin Hulley y su descubrimiento de la enorme distancia hacia Andrómeda, la galaxia más cercana a nuestra Vía Láctea, comenzaron a darse cuenta de que el universo es casi inimaginablemente vasto. A medida que los astrónomos descubrieron más sobre la red cósmica, aprendieron más sobre la historia del Big Bang, y encontraron formas de explicar la existencia de patrones a gran escala en el universo. Esas teorías predijeron que el universo todavía era homogéneo, solo en escalas mucho, mucho más grandes de lo que los astrónomos habían observado anteriormente. Si la idea del universo fractal es cierta, entonces deberíamos ver nuestra red cósmica local incrustada dentro de una red cósmica mucho más grande. Si está mal, entonces, en algún momento, la red cósmica debería dejar de ser una red cósmica, y una porción aleatoria y suficientemente grande del universo debería verse, estadísticamente, como cualquier otra porción aleatoria. El resultado es homogeneidad, pero a una escala alucinante. Tienes que llegar a unos 300 millones de años luz antes de que el universo parezca homogéneo. Entonces, si bien el universo en su conjunto no es un fractal, y la idea de Mandelbrecht no se mantuvo, todavía podemos encontrar fractales en casi todos los lugares donde miremos.